Señores, y de último minuto, según informaciones, el ex jefe del cuerpo de ayudantes del ex presidente Danilo Medina fue arrestado y su vivienda fue allanada. Para que te enteres de todos los detalles, quédese con nosotros. Ya somos más de 31.900 suscriptores que ya se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora ya que de esa forma estarás apoyándonos como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y en un operativo llamado Operación Coral, fue arrestado este sábado el ex jefe del cuerpo de ayudantes militares durante la gestión del ex presidente de la república Danilo Medina entre los años 2012-2020, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, por presunta corrupción. En una información suministrada por la periodista Edith Febles, detalla que también fueron arrestados varios militares y la pastora evangélica Rosy Guzmán, quien fue interrogada por varias ocasiones por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, por sus vínculos con el militar de confianza del exmandatario y presidente del partido de la Liberación Dominicana. El programa Nuria Investigación realizó varios reportajes en los que sacó a la luz pública la compra irregular de terrenos por parte del mayor general Cáceres en asociación con la pastora Guzmán. La operación coral incluyó 27 allanamientos simultáneos en San Pedro de Macorís, Monteplata, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Además de Cáceres y Guzmán, fueron arrestados el también pastor Tener Antonio Flete Guzmán, el teniente coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Asá y Raúl Giron Jiménez. La pastora Guzmán fue interrogada en tres ocasiones por la PETCA, limitándose a decir Dios les bendiga a los miembros de la prensa las veces que salió de las instalaciones del Ministerio Público. Guzmán habría comprado 9 de 10 solares en colinas del oeste con un metraje total de 4.000 metros cuadrados valorados en al menos 40 millones de pesos. Más adelante les estaremos informando con más detalles sobre este allanamiento y para que te enteres de primera mano te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo de dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo vídeo.